Al término del Consejo de Ministros realizado este martes en la Casa de Nariño, el viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñana, aseguró que el gobierno ha revisado detalladamente cómo se está llevando a cabo el proceso de renovación de las licencias de conducción y que presentará una propuesta de pico y placa para agilizar el trámite del documento y evitar molestias en los usuarios. Llevaremos una propuesta mañana a una reunión con los secretarios de tránsito del país para establecer una especie de pico y placa basado en los últimos dígitos de la cédula que facilita el proceso de renovación en los próximos meses. El viceministro de Transporte reiteró que solamente las personas que tengan la licencia de conducción para servicio público y que se encuentre vencida deberán adelantar el proceso de renovación.